Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien En esta clase les voy a enseñar breve, rápido y fácil A como conocer cual es la contraseña O el cifrado, o la clave A la que está conectada tu computadora Por si la vas a pasar, por si se la vas a Proporcionar a alguien, si se te olvidó O si en el modem se borró, etc Etcétera, verdad? Muy bien Rápidamente vamos a ir a lo que es el centro de redes y recursos Compartidos, lo vamos a abrir aquí directamente En el explorador, una vez abierto Vamos aquí, aquí vemos la red que está conectada En este caso es con 8F, 5F, la que está conectada Vamos a darle aquí donde se conecta a una red Vamos a ir a la red que está Conectada y aparecen las demás redes que Detecta, le vamos a dar aquí Clic izquierdo, le vamos a dar propiedades Y aquí Aparece propiedad de la red inalámbrica Que está conectada, la seguridad El tipo de seguridad, el tipo de cifrado Y aquí está la clave de seguridad, obviamente está Este, bloqueado Lo que son las letras o los números Y entonces vamos a darle aquí a mostrar caracteres Si eso requiere permisos del administrador de la computadora Si no tiene clave, cuando te la va a pedir Si la tiene, pues hay que proporcionarla Vamos a dar aquí a mostrar caracteres Y como damos cuenta aquí aparece lo que es la clave Se ve claramente si son ceros o si son o Porque eso normalmente genera confusión en lo que es la red Lo podemos copiar y pegar en Word Para que se vea aquí claramente Veamos que se ven si son ceros o son o Se ve claramente lo que es la diferencia entre un 0 y una O Para no tener problema y pasarla a quien se la vayamos a proporcionar Bien, espero les haya servido rápido y fácil Nos vemos en la próxima clase Les saludo a su maestro de español e informática Chao, ánimo y que estén muy bien Saludos